Entonces, Candy Candy, conseguiste la chamba. Todavía no. El viejo habló con la hija y ya estoy seguro que me lo van a dar. Yo siempre dije que eras bueno para darte a querer. ¿Dónde vas a dejar con todo esto, Iván? Ya, Diego, tranquilo, compadre. Sí, tranquilo es como lo voy a dejar, pero para siempre. Antes le voy a hacer pagar todo lo que me hizo el c... Tú te vas a encargar de decirme cuáles son todos esos movimientos, ¿oíste? Si no quieres que quien lo pague sea esta chamaca, ¿la conoce? La bonita, ¿no? Lo bueno que no se parece al papá. Te atrevas. ¡Cállate! Caray, nunca había visto a alguien tan inútil con las armas. Goyo, te dije que a mí no me gustan las armas. Estoy haciendo esto por mera obligación. Pero ya le entraste. Ahora solo enfócate y apunta bien. Órale, dale, dale. No es justo, mamá. Lo sé, Ivory, pero ya eres una niña grande y tienes que entender las cosas. Necesitamos devolver este microscopio para poder comprar unas cuentas que urgen. ¿Pero por qué mi microscopio? ¿Qué haces aquí o qué? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No quiero que me vean ellas. Ya te lo expliqué, mi amor. Mira, nena, te prometo que en cuanto me caiga una lanita, regresamos y lo volvemos a comprar, ¿sí? Ya, mi amor. ¡Cándido! ¿Dónde andas, Cándido? ¡Cándido! ¡Cándido! Necesito una lista de proveedores de la Magua. O sea, me urge un fotógrafo para el proyecto Benoturismo de la bodega. Ya sabes, tenemos que subir las fotos cuanto antes a la web. ¿Pero no habías hablado ya con uno? Sí, pero me canceló en el último momento. No sé, un problema personal o algo así. El caso es que es urgente. Mira, lo que pasa es que si es urgente, te va a salir carísimo un fotógrafo, ¿sí? Sí, ¿verdad? Yo puedo hacer las fotos. ¿Tú? Pues, antes de otra cosa, soy fotógrafa. Solo tendría que pedir la cámara a mi hermano y se las hago gratis. Vaya que es una estucha de monerías esta muchacha. Bueno, pero gratis no, en ningún caso. Ya hablamos de tarifas o lo que pudo. Bueno, pues, precio amigo. Listo. Asunto arreglado. ¿Ves? A la cuenta de tres, lentamente vas a abrir tus ojos y vas a regresar al mundo presente que ya no te perturba. Porque todo en tu mundo está bien. Uno. Dos. Tres. Wow. Qué buena sensación. Siento como si hubiera descansado un largo rato. La relajación y la respiración son muy importantes para el manejo de la ira. Cada vez que te sientas alterado, aíslate. Respira profundamente diez veces o más y verás cómo logras poner en orden a tus emociones. Me podía resistir. Mis dos razones para vivir juntos. Qué lindos. ¿Cómo te fue la terapia? Bien. Hay días que son bastante difíciles. Lindo. Pero el de hoy estuvo bien. Me enseñó a respirar para poder controlar mi ira. Y también me recomendó que empiece a trotar por las mañanas. Así que mañana mismo empiezo. Muy bien. Sé que esto no está siendo nada fácil, pero... De verdad valoro mucho tu esfuerzo. Gracias, amor. Hola. Ven con papi. ¿Tienes hambre? Vamos a comer. ¿Quieres? Vamos. Pero antes me gustaría pasar por la tienda. Es que le conseguía serena un vino rarísimo para sus clases de cata. Sí. No, pero esa sonrisa es un poco falsa. A ver, mejor relaja los hombros. Te vas a parar aquí y cuando yo te diga, voltea, sonríe y brinda. A ver. Vamos. Y voltea, sonríe. Muy bien. Sonrisa grande. Ahora sube la barbilla para que no se te vea la doble papada. Ajá. Sonrisa... A ver, perdón. ¿Puedo ver? Sí, claro. Gracias. No, 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 fíjate que no tengo doble papada. A ver, perdón. No me saqué. Oye, pero no. Mira todas esas arrugas. Además, la luz está fatal. La luz está fatal. No te preocupes. Que todas esas arrugas y eso viejo que no te gusta se arregla con la magia del Photoshop. Y cuando las monta en la web, nadie se va a dar cuenta. Ya terminé contigo. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo van esas fotos? Cuando las editen, van a quedar espectaculares. A ver, no puedo creer que tú contrataste a esta maleducada para tomarme las fotos. ¿Tú se asegura que eres fotógrafo profesional? Claro que es fotógrafo profesional, mi amor. Ya. No te pongas así. Nos estás sacando de una purita, si no nos va a cobrar. No, no. Yo se lo decía. Bueno, ¿qué? Estoy listo. ¿Cuándo empezamos? Listo. Termino acá y voy contigo. Bien. Vente, pásale por acá. Vamos a ponerlas aquí en el sillón. Y ponlas. Cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Vamos despacito. Oye, la chamaquita esa que estaba ahí en el súper, ¿es tu hija? Es una chamaquita. No te hagas güey, ya vi la junto que traes ahí contigo. Sí, sí es mi hija. ¿Y por qué no pasaste a saludarla? Porque ella piensa que yo estoy muerto. Esto lo dijo la mamá hace siete años cuando me metieron en el bote. ¿Y sabes qué? Tuvo razón, yo hubiera hecho lo mismo. Hice muchas cosas, rete mal cuando estaba enganchado a las drogas. Pero ya estás limpio, ¿para qué le piensas tanto? Sí, sí, claro. El pasado siempre tiende a perseguir a uno. Muy bien, ¿otra? Oye, Paco, pero si eres un modelo nato, ¿de verdad? Eso es que tú me estarás sacando bien. No, en serio. Ahora, si quieres, cámbiate la camisa para que hagamos un poco de variedad de las fotos, ¿sí? Me parece bien. No, 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 no. ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué onda, viejo? Ahí están los vinos que te mandó Serena para que los cates, ¿eh? Ey, gracias. ¿Ustedes qué? ¿En qué andan o qué? Pues andan en eso ahí de la inauguración, hombre. Tu papá y Natalia andan como locos, se han volvido locos a todos ahí con sus nervios, en serio. ¿Y Candy, Candy? ¿Cómo se porta? Este hombre se porta requete bien, hombre. Le echa muchas ganas a todo lo que le pedimos. Eso sí, siempre anda con una sonrisota y su bendición en la boca, ¿eh? Ay, men, ay, por favor, que me haces don Joaquín. Encantado de verte, carnal. Oye, nada más te digo una cosa. Aguas con el viejillo este. Y Aguas con toda la familia Montiel, porque son bien explotadores. Ya me dijeron que te traen de arriba, por favor. Si supieras que son una familia maravillosa, la verdad, y me hace sentir como si fuera uno más de ellos. A ver, ya, ya, ve. Dejen ese romance, ya, órale. Vamos delante, flaco, que tenemos muchas cosas que hacer. Hijo, vamos ahí, mijo. Vámonos a ver, flaco. Dale. Ya está, mijo, se hagan con cuidado. Nos vemos más tarde. Yo tengo el alejado más lindo, ¿verdad? ¿Verdad, chiquitito? Serena, ¿cómo fueron las ventas? Un poco flojas. ¿Los puedes chequear ahí? Sí. Mira, qué milito. Pero miren quién está por acá. Mi profesora preferida de todos los tiempos. Mire, nada más apareció el alumno más sangrón de la historia. ¿Es en serio? ¿Soy así tan sangrón? Por supuesto. Vamos a ver qué opinas, Serena. A ver. La verdad es que... Ay, mi amor, es que cuando te conocimos... ¿Qué? ¿Ves conocí? No, por eso no soy yo. Ya, mi amor, ya. La verdad es que cuando te conocimos nos caíste re mal, pero eres como los vinos Gran Reserva, que cuando los dejas un poco al aire se componen. Ah, claro. Ahora sí entiendo. Ahora sí entiendo por qué ninguna de las dos me ha dado mi beso de saludo. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué pasa, chiquito? ¿Ya conoces a mi esposo? Sí, por supuesto. Mucho gusto, Cristian. Ya nos han presentado varias veces, pero él, al parecer, no se acuerda de mí. Serena, atienda a las personas que acaban de entrar, por favor, y deja las visitas para la casa. ¿Qué pasó, chiquito? Amor, dame a Emilito. Vámonos. Vamos a comer. Loli y yo tenemos hambre. Tu maridito vino encantador, ¿no? Discúlpenlo, es que, pues, tiene mucha hambre. Nos vemos, que estén bien. Bye. No sé, merte. Igualmente. De verdad no entiendo por qué fuiste tan grosero con Cristian. Casi, casi lo corres de la tienda. Porque es un pedante y un abusivo. Además, ¿desde cuándo se salvó un nevecito, no? ¿No era que te caía mal? Pues no, ahora me cae muy bien. Cristian resultó un tipazo. Buenas, este, disculpe, ¿usted es la señora Marlene? Sí. ¿Quién es usted? Ah, mucho gusto. Yo soy Joaquín. Vengo de parte de Cándido. No quiero saber nada. Tranquila, 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 señora. Primero escúcheme y si quieres, pues, me voy, ya no me vuelvo. A ver, escúcheme tantito, hombre. Vamos a platicar. Mire, yo le quiero hablar de él, es una buena persona. Ya cambió mucho, hombre. Ha pagado sus errores, ha pagado muy duro y todo eso. Diga lo que diga. Señora, señora, él está muy de acuerdo en todo lo que usted piensa. Usted tranquila, escúcheme primero. Él no va a ver a la niña. Ok, no la va a ver perfecto. Él está de acuerdo también en eso. Y está de acuerdo en todos sus pensamientos también. Señora, lo que él quiere es darle un regalito, nada más de la muchacha, hombre. Vamos a hacer una cosa. Escúcheme muy bien. Si quiere, no le diga a la niña que el regalo se lo manda a él. Dígale que el regalo es de usted, que es un regalito sorpresa, bien bonito, mire. Se va a poner contenta la muchacha, hombre. Agárrelo. No pasa nada, señora, hombre. Serena, ¿por qué estás tan lenta? ¿Será que te pesan mucho las...? ¿Y no será que a ti te pesa el cerebro baboso? Juanjo, ¿no crees que ya debemos hacer la cata en tu cuarto, frente a frente? Ahí estás. No, no quiero. Mira, todavía no han atrapado a los que me atacaron y no quiero que vengas y te pase algo, no quiero cargar con eso. Bueno, pero Goyo puso tu rastro como un búnker. Tienes muchísimas cámaras, muchísimos perros. Además, tienes la pistola. ¿Really? No sé ni agarrar una. ¿Y cuándo piensas salir de ahí? Tener una vida normal, visitar a tu familia. No sé, Serena, no sé. Ya, no me fastidies con eso. Mejor dime. Ya tienes los vinos que te hice llegar, yo aquí tengo los tuyos. Sí, listos y descorchados. Vamos a empezar. Te toca a ti. Abre el número tres. Tres. Huele raro. ¿De dónde lo sacaste? Pruébalo para que salgas de dudas. La venganza es dulce, Serena, dulce. Mi hija debe estar bien contenta con su microscopio. No, hombre, la que se puso difícil fue tu esposa, compadre. Pero mira, gracias a Dios, logré que aceptara tu regalo anónimo para su hija. ¿Eh? Gracias a ti, Joaquín. Ahora no tengo cómo pagarle. Hombre, lo menos que podía hacer por ti, te lo mereces. Cándido, tú eres una buena persona. ¿Eh? Mi familia y yo estamos, pero muy contentos de tenerte aquí con nosotros. Espérame tantito, te voy a traer algo de comer. Aguántame ahí. Gracias. Ahí estamos todos muy bien. Esa está bien, sí. Solo faltó Juanjo. ¿Él no va a estar en las fotos? No. Juanjo no quiere aparecer en la página web. No vamos a comprometer la seguridad de la familia. ¿Ok? Pues estas son las últimas. ¿Qué tal? Están perfectas. Eres una gran fotógrafa. Entonces, se las voy a editar para tener las listas cuanto antes. No, no pasa nada, no pasa nada. Yo no fumo desde que estaba en la universidad, pero cuando era joven. Aunque ya no me acuerdo de lo que se siente. Pues eso es muy fácil. Si quieres, lo compartimos. ¿Y yo? Para nada, yo no pongo esas caras nunca. Claro que sí. ¿En la foto? Cada vez que pruebo mi café, siempre. Pero es que tu café está horrible. No, sí, por favor, no le pongan más eso, porque ¿qué te hizo el café a ti? No sé. Paco, estos son los textos que quiero que acompañen las fotos. ¿Será que los puedes revisar? Of course, my horse. ¿A qué huele? ¿A qué huele? ¿A qué huele? No quiero justicia. Un pedazo de tierra no nos va a regresar a nuestro hijo. De perder un amigo. Porque soy un asco de ser humano. El dolor de amar.